bueno amigos ya saben que estamos haciendo un sorteo lo prometido es deuda el sorteo de los 50.000 suscriptores lo dije hicimos una encuesta dijimos que queréis monedas o camisetas y la mayoría elegisteis camisetas pues chavales aquí tenemos el sorteo de las nuevas camisetas de la nueva temporada puedes elegir la que quiera la del madrid nueva la del barça nueva del city nueva la del maestro united de nueva la del psg nueva la de la de boca nueva la de river nueva la de argentina nueva la nueva del betis nueva la del la de la fiorentina nueva la del tottener nueva la que te dé la gana siempre evidentemente que está en stock en la página web de 91 de fútbol como participar muy fácil aquí lo tenéis se vais a mi twitter y tenéis todo todo bien clarito vale habrá ojito habrá tres ganadores tres ganadores o sea tres camisetas como requisitos seguirme en mi canal de youtube seguirme en mi instagram pez forever 10 que tenéis el link en este pop fijado en mi cuenta de twitter pez forever 10 y comentar participó en este link que está en el post puesto de mi twitter mira que fácil tres ganadores y los diremos el 1 del 9 del 22 del lunes de septiembre así que amigos suerte a todos chao hola amigos bienvenidos al canal de pez forever de vuestro amigo josé pez forever comentando nada amigos hoy traemos un vídeo referente al fútbol chavales sobre una licencia que acaba de renovar con konami vale ya era la partner pero todavía no salía en los partners de konami en la página web y en el día de hoy lo han restaurado y han renovado contacto con dicho club todavía no sale en su página web imagino que en días o incluso semanas deberían de llegar anuncios de los partners ya veremos que lo que hace con a mí suscríbete al canal revienta el like comenzamos y la vigo ser para el partner es nada más y nada menos que alianza lima vale alianza lima no venía en la lista de equipos partner porque todavía están se estaban actualizando bastantes licencias de hecho deben de venir todavía más licencias que faltan por confirmar ya sabe que por reno por años o por x años renuevan las licencias o no o pasa con la juventus y la sería que no renueva se va a la competencia alianza lima el equipo peruano junto al sport boys sporting cristal y universitario vendrán partners en la nueva temporada y futbol 2023 vale aparte de esto evidentemente me imagino yo que volverá a regresar el estadio de alianza de lima y alianza de lima en el allá por el 4 el 4 octubre del 2020 vale para el p21 la pasión blanca azul también se vive en las canchas de oficial pesma y publicaron esta imagen con el estadio de fondo ya sabéis que el estadio de alianza lima viene licenciado de hecho si no me equivoco es el único estadio peruano que tenemos en el juego de momento lo que sí se rumoreaba con estas asociaciones es que alguna vez con a mí intentará adquirir la liga de perú pero qué pasa que algo pasará con la liga de perú cuando ningún videojuego tanto es por corami la tiene licenciada se rumoreaba ese la liga pro de ecuador vale de momento no se sabe nada al respeto de método sólo tendremos esos cuatro equipos peruanos como vemos alianza lima sport boys cristal universitario vale veremos a ver veremos a ver qué ocurre a futuro si intentan implementar la liga de perú porque porque ojo también estaba rumoreando que siguiera viniendo licenciada la selección peruana de fútbol vale aunque no haya ido al mundial tenía tiene pinta de de que viniera osvales esperemos y alguna vez alguna vez ver la liga uno de perú licenciada ya que como sabéis pero es uno de los países más importantes para conami donde siempre se han vendido millones de copias darte cuenta que perú y el de ahí el lema que decían perú juega pez porque casi todos los peruanos juegan a pez y fútbol no los raros chavales cuando nos vamos a la página web de alianza lima que los partners no viene ni conami ni fútbol pero a ver si en unos días también lo actualizan como lo ha hecho con a mí en su página web bueno chavales este era el vídeo el día de hoy tampoco hay mucha información para que os engañar alianza lima partner vuelve a a renovar pero me diréis cosas no me interesa porque porque los partners sobre todo los partners sudamericanos ya sean river antiguamente boca colo colo universitarios por boys cristal los brasileros como flamenco corinthians no cuando una vez ha estado escaneando ha dado de la espalda a los escaneos en sudamérica ya este año no tiene excusa porque como sabéis este año tienen una camioneta o un camión o un transporte con cámaras para ir creando jugadores tanto en américa del norte como en américa del sur vale equipos de la mls han ido escaneando los guía imagino que bajarán a brasil argentina o perú o chile para ir escaneando jugadores esperemos a ver es que no sabemos qué plan tiene conami si el plan es cortito o sea cortito es me conformo con lo que tengo no voy añadiendo cosas o voy añadiendo muy lentamente primero en móviles y después en consolas o está pensando es vamos a reventarlo en el fútbol 23 y vamos a escanear vamos a traer licencia vamos a traer liga máster vamos a hacer un juego en condiciones no sé cómo no se sabe eso pues no hay nada de noticia conami tampoco sacan nada de noticia que dijo uno tía robbie que iba a sacar el mapa de las nuevas novedades ya veremos suscríbete a la reventales informado pez forever 10 chavales ojo no te puedes perder el sorteo ya